Hola chiquillas, bienvenidas nuevamente a Spa en Casa. Hoy vamos a estar realizando una mascarilla que nos va a ayudar a tener una piel limpia y suave. Lo que necesitaremos será un huevo y un poco de azúcar. En un bol vamos a sacar solamente la pura clara del huevo y a poner una cucharada de azúcar. Vamos a batirla hasta obtener una mezcla este algo cremosa y espumosa. Regresamos. Ya que hayamos batido y tengamos algo como esto, con nuestra cara ya limpia vamos a estar aplicándola, ya sea con ayuda de una brocha o de nuestras manos. La clara de huevo es alta en proteína que ayuda a sanar y tonificar la piel. El azúcar nos va a ayudar como a un exfoliante suave. No tengan pendiente por el azúcar ya que con la mezcla se va deshaciendo y no nos va a dañar ni irritar la piel. Vamos a dejarla de 10 a 15 minutos y vamos a enjuagar con abundante agua fría. Regresamos. Ya que pasaron los 15 minutos, vamos a retirar nuestra mascarilla con abundante agua e hidratar con nuestra crema de siempre. Esta mascarilla nos va a ayudar a cerrar los poros abiertos y aclarar nuestra piel. Si te gustó este video no se te olvide compartirlo y darle like. Gracias por haber estado una vez más con nosotros. Nos vemos hasta la siguiente. Bye. Gracias.